Un revés que ha sido bien visto por gremios médicos, sobre todo, pues se mantiene el espíritu del instrumento legal que les rige en materia de certificación. Pero quiero compartirles primero entrevista que obtuvimos con la presidenta de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos y otros galenos en la más reciente manifestación pública en rechazo a la rebaja en el puntaje del examen de certificación básico en medicina. Nosotros consideramos que el gremio médico tiene que ser tomado en cuenta, las asociaciones médicas de todas las especialidades y también de los médicos generales deben ser tomadas en cuenta para tomar decisiones tan cruciales en la salud médica y la formación. Es un atentado contra la educación médica y sobre todo contra la salud de la población panameña. Un mal examen no va a hacer que una persona no sea menos capaz de ser médico, es simplemente un mal examen y no por eso debemos cambiar todo lo que se ha hecho a nivel nacional. Nosotros realmente nos sentimos bastante ofendidos con la postura que se ha manifestado. Lo anterior sumado a otras críticas directas al Ministerio de Salud generó que fuera el propio titular de esa cartera, Luis Francisco Sucre, quien confirmara que reestablecerá el puntaje de certificación de médicos. La acción fue dada desde el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica y publicado hoy en Gaceta Oficial. Se trata de la aprobación de la resolución número 3 de 12 de marzo de 2021 que deja sin efecto la resolución número 01, debo decir, del 3 de marzo de 2021 que flexibilizaba el proceso de certificación de los graduados de medicina como requisito para entrar al internado. Nosotros nos reunimos con los cuatro principales que fue el decano, el presidente del Consejo, el señor rector y mi persona. Discutimos el tema y en efecto lo que se decidió por parte de entrar fue solicitarle al Consejo que por favor emitiera una resolución donde eliminaran la resolución anterior y que se mantuvieran con el puntaje anterior. El ministro Sucre hizo la salvedad que aún no ha recibido resultados de estudiantes que hicieron exámenes el pasado 5 de marzo con la medida anterior de puntuación. ¿Qué pasará aquí? Es la duda que surge. Recuerden que ellos hicieron un examen, sin embargo todavía no se tienen los resultados de nadie. Es decir que lo que resulta se utilizará la resolución de ahora que usted acaba de mencionar. Exacto, pero ahí no sabemos qué puntaje sacó quién. Se le va a aplicar la nueva resolución. Se le va a aplicar la nueva resolución. ¿Qué es vigente? Nueva que es al final lo que estaba antes de que se suscitara la controversia. Entonces eso lo consideramos lo más salomónico. Nadie sabe la calificación de nadie, así que se mantendrá la regla tal y como estaba anteriormente. Eso es lo que solicitó el Ministerio de Salud. Un párrafo puntual dentro de la Gaceta indica que luego de valorar todos los argumentos de los miembros del Consejo Interinstitucional se tomó la decisión de mantener vigente la resolución número 3 de 12 de junio de 2020 que establece el puntaje mínimo de 405 o 41.5% como requisito para entrar al internado. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, recordemos en un tuit el pasado lunes 8, dejó clara su posición y que el órgano ejecutivo respetaba esta decisión que el examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación como siempre estuvo establecido. Indicaba también en ese Twitter que cualquier otra medida es un retroceso. La escuela de medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. Reiteramos entonces, Birna y amigos televidentes, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina deja sin efecto la polémica resolución 01 del 3 de marzo del año 2021 en materia de certificación. Gracias. 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 Gracias.